¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, como sabéis, la reina Leticia siempre ha estado muy encima de sus hijas, ya sea por educación, ya sea por impedirle hacer cosas, aparte de porque ella es así, porque para Colmo y para más Inri, pues es la futura reina y la infanta, ¿no? En este caso, respectivamente. Pero claro, una cosa es que tengan que ser decorosas, que las niñas están muy bien educadas desde pequeñas y han recibido una gran instrucción, y otra cosa es que no se la deje hacer nada, ¿no? Yo creo que con 18 años que tiene ya la princesa, que se enfade por ir a ver a un amigo, insisto, sea amigo o sea novio, ¿eh? Yo creo que tampoco pasa nada, ¿no? Todos hemos tenido 18 años. Bueno, en fin, mi gente, si os parece, comenzamos con esta última hora y sobre que la reina Leticia va a estar ya, como sabéis, creo que es este próximo fin de semana, ahora lo vemos, en la Copa de la Reina. Igual que la Copa del Rey de Fútbol, pues la Copa de la Reina para la futbolista femenino. Así que, mi gente, comenzamos. Así que, como os decía, vamos al turrón y vamos a ver qué habría sucedido. Y es que Leonor, esta noticia de ayer reciente, cruza el Atlántico para ver el veinteañero que le tiene el corazón robado. Pero es que no es la primera vez, por eso yo lo primero que he hecho ha sido irme a la fecha. Me he ido a la fecha porque digo, bueno, pero esta noticia es antigua. No, no, es que por lo visto ha vuelto a ir. A mí me da la sensación de que es algo más que un amigo cuando al final ya van varias veces que, además, es ella la que se está molestando en ir a verlo a él. Él también estuvo con sus padres en una ocasión en Palacio, pero cuando es ella la que está yéndolo a ver a él tan asiduamente es porque hay una relación. Entiendo que es su novio, ¿no? Bueno, sé que hay amistades que son muy fuertes, pero no sé, no me recorrería yo medio mundo para ir a ver un amigo porque sí o una amiga. Pues bueno, pues ya te veré cuando coincidamos en España, ¿no? Porque los dos tienen residencia en España, pues bueno, ya coincidiremos en España. Pero no, no, ella está cruzando el charco para verse con él. Bueno, la princesa podrá ver al joven que la conquistó mientras estuvo en el internado de Galé. La vida amorosa de la princesa Leonor no ha dejado de estar bajo el escrutinio público, como no puede ser de otra manera, y desde su adolescencia los rumores sobre posibles romances han sido constantes, y aunque la casa real y la propia princesa no han confirmado nunca ninguna relación hasta ahora, las especulaciones persisten, y bueno, ahora que ha cumplido 18 años ya hay como un poco de carta ancha, o carta blanca, mejor dicho, para poder hablar de este asunto. No obstante, creo que sé que en España se le tiene demasiado respeto a este tipo de temas y de no tocar mucho a los reyes y a los príncipes, princesas y demás. De hecho, a no ser que sean ya un poco salientes, ¿no? Las infantas, los maridos de las infantas, es como que se les suele tocar poco, ¿no? Hay excesivo respeto. Bueno, el año pasado surgieron grandes rumores sobre un posible romance en la vida de Leonor de Borbón durante su tiempo en la Atlantic College de Gales. Se hablaba de un chico brasileño llamado Gabriel, quien se vio cerca de Leonor en varias ocasiones, especialmente en su graduación en Gales. Gabriel, hijo de un matrimonio brasileño de las altas esferas que reside en Nueva York, fue vinculado sentimentalmente con la princesa. No, pensaba que esta foto dice, ¿quién es el amigo especial de Leonor? No, pero esta imagen no es... Ah, sí, esta imagen es de Leonor. Sí, 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 sí. Novio brasileño, Leonor Telecinco. Es que la tienen borrosa, ¿vale? Bueno, Gabriel, de apellido Giacomelli. Bueno, la foto yo creo que la habéis visto en este canal. La hemos puesto más de una ocasión, ¿no? Proviene de una familia adinerada y culta. Su madre es una exitosa publicista en Nueva York, mientras que su padre trabaja en un alto cargo en la Deutsche Bank. Antes de su estancia en Gales, Gabriel vivía en un lujoso apartamento en Manhattan, lo que lo convierte en un joven de privilegio. Es políglota, hablando inglés, portugués y algo de alemán. También es un apasionado de los deportes y se destaca en el fútbol y en la cross. Su estilo de vida y sus intereses sugieren que Leonor no tiene mal gusto en la elección de sus compañeros. Bueno, sería este chico que, aunque le ponen la cara borrosa, no sé, ha estado en el palacio y hemos visto ya sus imágenes, o sea, su cara en más de una ocasión, ¿no? Bueno, Leonor viajará a Nueva York, donde vive Gabriel en su segundo año de la Academia Militar. Un noviete tal y como lo bautizó la cronista especializada en la Casa Real, Pilar Eire. Que es un noviete a quien ver no se le niega un problema al año que viene cuando Leonor esté en la Academia Militar en Pontevedra para seguir su formación en el Ejército del Aire. Y es que tal y como señala la periodista en su blog de la revista Lectura, donde ella escribe las prácticas de la Princesa de Asturias en la Escuela Naval de Marín, las hará a bordo del buque Juan Sebastián el Cano y una de las escalas de la travesía será Nueva York, donde vive Gabriel Giacomelli, el no novio de Leonor. Desde que estudiaban en Gales, en otras palabras, la Princesa cruzará el Atlántico para ver al joven que le tiene el corazón robado. Ojito, qué casualidad, que ya es complicado, que vaya a hacer una instrucción justo cerca de donde va a estar Gabriel, el no noviete o el noviete, según Pilar Eire, de la Princesa Leonor. Y bueno, con respecto a la Reina Leticia, como sabéis, ella todo lo que tenga que ver con novios, hijas, cosas que se hagan grandes, es como que algo hay en ella que no la deja estar tranquila. Las niñas están muy bien educadas, quizás demasiado sobreprotegidas han estado, y no lo digo por la protección física de los escoltas, me refiero mental, el mental. Y creo que eso le puede jugar una mala pasada en el futuro a ambas. Pero bueno, según el heraldo, Doña Leticia presidirá la final de la Copa de la Reina de Fútbol en Zaragoza, como de costumbre, la Copa del Rey de Fútbol masculino la hace el rey, como es lógico, la de la reina ella. La reina asistirá al palco de la Romareda para presenciar el encuentro entre el Barça y la Real Sociedad. No asistía a este evento desde 2019, cosa que es extraño porque, a ver, el par de años de la pandemia se entiende, pero el resto tampoco lo entiendo mucho, ¿no? Porque no ha podido ir. Al final siempre queremos igualdad, siempre queremos que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades. Yo soy el primero, pero creo que aquí la reina no está siendo consecuente. O sea, para que las mujeres también sean importantes en la Copa de la Reina, tiene que estar la reina presidiendo el día de la final, ¿no? Es que si no está la reina en la final de la Copa de la Reina y la va a entregar el presidente de la Federación Española de Fútbol, que a día de hoy no sé quién es porque ya no está Rubiales, pues hombre, me parecería un poco feo, ¿no? Bueno, doña Leticia Ortiz presidirá la final de la Copa de la Reina de Fútbol, que se disputará en Zaragoza el próximo sábado 18 de mayo, ¿no? Este fin, desde el que viene, ¿vale? Que no estaba yo seguro, para presenciar el encuentro entre el Barça y la Real Sociedad. Y parece ser que desde el año 2019 no va la reina. Bueno, aquella fue la primera vez que la familia real asistía al trofeo, y desde entonces no lo ha vuelto a hacer. De hecho, por motivos de agenda, Leticia tampoco acudió a la final de la Copa de la Reina de Balonsexto, que el pasado año se disputó en Zaragoza, ni tampoco a la de la presente temporada en Huelva, por lo que no es tan común que la monarca presida eventos deportivos de este calado. Bueno, a mí me parece bastante feo, porque si se dice, se llama la Copa de la Reina, y no está la reina, pues feo me parece, ¿no? Pero bueno, mira, va a retomar desde el año 2019 que no iba, no acudía, va a retomar ahora. Esperemos que ahora sí acuda a los eventos que llevan su nombre, ¿no? Que por algo es la reina. Bueno, en fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, dejen vuestros comentarios, un saludo.